farmacia astrológica buen día cómo le va que necesita piscismol en qué presentación gotas no 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 gotas el laboratorio retiro las gotas porque no hacen efecto no eso es ahora sólo vía sonda se conectarle una sonda permanente ambulatoria y con eso resolveríamos el problema de su falta de piscis no habrá guardarme un segundito si la farmacia astrológica buen día que está buscando hay un área que comprimido para que no le va a ser efecto el comprimido amigo claro no se tenga un inyectable de área lo ideal es darse el inyectable la que sale corriendo de ahora adentro se viene hecho una larva y sale corriendo con el inyectable claro desde una vuelta claro si la aplicadora está farmacia astrológica buen día sí que está necesitando uranastisol uranastisol bueno muy bien bueno uranastisol se lo podemos dar ese bajo receta doble en uranastisol porque es como para estado medio psicóticos es el uranastisol bueno venga venga tranquilo usted que tiene en su casa 220 o 340 porque el uranastisol funciona dándole una sobrecarguita de 340 es como lo ideal bueno venga para la farmacia